Estamos en la luna, precisamente en una barra de helados, donde un heladero está atendiendo a dos personas muy importantes en la luna. Dos de las muchas gemas que fueron racteadas de la tierra y convertidas en lunarios. La que ha vivido más tiempo en la luna le recomienda el siguiente sabor a su compañera, lo cual esta acepta. De repente alguien empieza a llamar a estas ex gemas convertidas en lunarios. Y nos damos cuenta que son la esposa del príncipe Shmea, sosteniendo a su cachorro lunario, huele gato y antarticita. Y quien se acaba de integrar a la cita de amigas es nada más y nada menos que Sinabrio, que terminó siendo otra de las gemas convertida en lunario. Huele gato le critica principalmente a Sinabrio por venir en harapos y no haberse cambiado de ropa, algo más elegante. A lo cual Shincha pide perdón por haber venido con su traje de jardinería. Antar propone que lo mejor sería ir por ropa, lo cual huele gato está de acuerdo. Pero una nerviosa Sinabrio dice, pero yo aún no estoy satisfecho con los alferes de flores que me pidieron que hiciera. Quería regresar a trabajar luego de ir de compras, aunque solo sea una celebración de recuperación necesito más tiempo. De todos modos sé que me miro raro, así que me iré a cambiar, ustedes pueden adelantarse y comer. Sinabrio realmente estaba muy tímida y Antar se da cuenta y le dice que se relaje. Y así tanto huele gato como Antar agarran las manos de Shincha y le dicen que esté tranquila. Después de todo, esto es una cita de amigas para divertirse. Antar pregunta dónde van a ir, a lo cual huele gato responde que primero al cajero y luego irán a donde quieran. Antar resalta el gusto de Sinabrio por las flores, a lo cual huele gato responde. Pues claro, Sinabrio pierde el sentido del tiempo cuando está rodeada de flores. Ante estas palabras, Sinabrio hace una ligera sonrisa ya que después de todo, es cierto. En la luna finalmente encontró la cura. Ya no es una gema que crea mercurio y daña la vegetación, sino que ahora es un lunario que puede acercarse a las flores y estas ya no se dañarán por su tacto. De repente en ese momento el trío de lunarios es llamada por otro grupo de gemas convertidas en lunarios. Entre las cuales encontramos a Watermelon, Ossidiana, Hemimor y Goss. Hemimor llama al trío y les recuerda de que se encontrarán todas a las 6 de la noche. A lo cual huele gato le responde que sí. Sobre el destino de las cuatro gemas lunarias, pues estas irán al parque de atracciones y llevan consigo gafas con ventanas triangulares. En el instante que huele gato, antarticita y Sinabrio se van para otro lugar, Goss empieza a mencionar a Lápiz Lazuli. De que aún no han podido traerla de regreso, ya que falta su cabeza. Nos vamos a una habitación donde hay una gema lunaria que está alimentando con partículas a algunas cuantas pequeñas medusas. A la cercano nos damos cuenta de que es Bor, la cual está en un ambiente tranquilo y en paz. Hasta que de repente su paz es interrumpida por un gran resplandor en la puerta, producido por diamante que invita a Bor a la fiesta de esta noche, ya que los diamantes se reunirán. Ante esta invitación y sin pensarlo tanto, Bor decide rechazarlo. Ahora nos vemos al encuentro de otras gemas lunarias. De hecho encontramos a una sentada y haciendo apuntes. La gema lunaria dice, ya veo, entonces la apatía de tu compañero te hace sentir mal. Es lo que le dice la gema lunaria a su paciente, el cual responde, sí doctor, ¿estaré sobrepensándolo? A lo cual la doctor o más bien la gema lunaria a Rotilo le responde, para nada, entiendo completamente cómo te sientes. Rotilo se sentía identificado con su paciente. Después de todo, esa es la actual relación que tiene con Paparacha. Nos vamos a un jardín donde una flor está siendo arrancada por unas manos lunarias, que provienen de otra decaída gema lunaria. Yellow Diamond, la cual está haciendo estas labores a petición de Amatista 33 para hacer una jalea especial para sus galletas. Yellow está muy perdida, hasta que de repente por detrás aparece una de sus compañeras que ha regresado, Pink Topaz. La cual le dice a Yellow Diamond que recuerde que, en realidad, la jalea la hicieron ayer todas juntas. Ante estas palabras, Yellow Diamond se dice a sí misma que, en efecto, la jalea lo habían hecho ayer y simplemente lo había olvidado. Yellow Diamond vota lo que estaba sacando y en ese momento Green Diamond lo recoge y le dice, este es justo el tipo de Rosal quería para hacer el té. Green Diamond, con tal de hacerle ver a su compañera de que su trabajo no fue en vano, le dice estas palabras. Mientras tanto, atrás, felices en sus labores están Pink Topaz, Ruby y Zafiro. Como si el ambiente siguiera feliz y estable. Ahora nos vamos a una cocina donde se están haciendo aperitivos para la fiesta de la noche. Los bocadillos están siendo hechos por Amatista 33 y Benito se sorprende de lo buena que es Amatista 33. De repente, en ese momento, Benito se da cuenta de un detalle en el aperitivo. Este tiene cierto brillo que le hace recordar algo. Regresamos con el trío de gemas estilizadas. Huele y Gato, Antarticita están conversando tanto que deja en la traza sin abrio. La cual, en ese momento, gira su vista hacia la tierra. ¿Por qué razón? Ella, ella lo sabe. Ahora nos vamos a una imagen de la tierra. Amatista 84, acompañada de Barbata, le explica al príncipe Shmea, a Adaman, a Uclasa y a Jade, de que actualmente la tierra ha entrado en estado de cuarentena. Y explica. Desde ahora, como estipulamos en el código, a excepción de romper a las inestabilidades ambientales o recoger cualquier gema con impulsiones derivadas de los humanos, no se podrá entrar a la tierra. En eso, Barbata explaya lo que está ocurriendo. Con respecto a los admirabilis, la especie se adaptó a la falta de recursos y se volvieron más pequeños y menos inteligentes como resultado. Sin embargo, luego de una investigación, nos dimos cuenta que un grupo conservó su forma. Así que podremos completar nuestro plan de migración. ¿Se están adaptando bien a la piscina? Pronto serán capaces de unirse con los admirabilis de la luna en el nuevo océano artificial. Todavía estamos buscando en las memorias de los admirabilis cuya carne se descompuso. Esperamos tener más información acerca de esto en un futuro. Amatista 84 continúa. De aquí en adelante, todos los admirabilis, como las gemas, podrán transformarse en gente de la luna si así lo desean. Con una sonrisa, un clase A-B positivo que tanto admirabilis como nuevas gemas que nazcan en la tierra terminen uniéndose a los lunarios y vivir muchos años de felicidad. Pero en ese momento, un asistente interviene y explica. Tengo un reporte de fosofilita. Hasta ahora se ha encontrado estable, parece estar en un punto estándar de la instalación y parece que está reviviendo los recuerdos de Adaman una y otra vez. Lo extraño es que según nuestros cálculos, va a tardar mucho tiempo en completar este proceso. Pero parece ser que el aislamiento va a reducir en gran medida este tiempo. Debería concluir luego de 10.000 años. En ese momento, Euclasa lamenta el triste presente de fosofilita, a lo cual Adaman interviene y dice En un ambiente con pocas relaciones, es difícil sentir una diferencia entre 10.000 y 5 billones de años. Euclasa responde 10.000 años siguen siendo muchos. Deberíamos buscar maneras que no involucren aislarlo. Ante estas palabras, el príncipe Shmea responde No estamos seguros que esté estable, y prevenimos factores innecesarios. Adaman continúa La humanidad que solo me importa a mí, con lo roto que estoy, es frágil. Acercarnos a él en medio del proceso puede dañar su individualidad. Sería muy difícil poder revertirlo. Euclasa responde Tal vez si oráramos a diario, pero es interrumpida por el príncipe Shmea, se volverá uno con su poder. Euclasa pone su mano en su mejilla y dice Bueno, siempre supe que él quería ser especial. Las palabras de Euclasa silencian el lugar, pero de repente son interrumpidos por el trío de Huelegato, Antarticita y Sinabrio. De hecho, Huelegato les pregunta si ya han terminado la reunión, ya que van a comenzar a decorar. En ese instante, con una sonrisa por la fiesta, Euclasa dice Estamos tan felices que comenzamos a olvidar cómo nos sentíamos a esa fosofilita. Huelegato se acerca cariñosamente a su amado príncipe Shmea y dice No lo puedo agradecer lo suficiente. Por supuesto, haciendo referencia que gracias a Fosofilita que la trajo a la luna, conoció a su príncipe. Mientras Adama le pregunta a Antarticita si Fosofilita llegará a perdonarlos. A lo cual Antarticita, con un semblante de confianza, le responde Sí. Ahora nos saltamos a la decoración. Adama y el príncipe Shmea están colaborando junto a Oclasa, la cual dice Fos es el único que queda. ¿Habrá algo que podamos hacer por él? A lo cual Adama y el príncipe Shmea al mismo tiempo responden Lo hay. Mientras las gemas lunares están decorando el salón para la fiesta, Sinabrio ha salido al balcón y otra vez divisa la tierra. A Sinabrio se le une Jade que le pregunta ¿Tienes mucho en tu mente? A lo cual Sinabrio responde No. Jade le pregunta ¿Por qué no solo eres agradecido? A lo cual Sinabrio responde Sí, es que yo soy muy feliz ahora. Jade le hace otra pregunta ¿Y te sientes mal que Fos no esté contigo? A lo cual Sinabrio responde Me siento mal que no lo esté. Jade responde Te entiendo Y luego invita a Sinabrio a regresar ya que la fiesta está por comenzar. Si bien Sinabrio podría sentirse mal de que Fosofilita no está aquí La verdad es que no Ya que está inundada de la felicidad que está viviendo ahora en la luna Siempre esperaba ser llevada por los lunarios Ser destruida Pero no está en una realidad de dolor Sino más bien satisfacción Sinabrio está por entrar hasta que de repente siente una fuerte brisa Ahora nos vamos de la luna y regresamos a la desolada tierra Sin la presencia de gemas que alegren el ambiente La vegetación crece Y el mar sigue produciendo olas Pero el silencio es asfixiante para el único ser bañado en oro Que está arrodillado en la playa Y con ambas manos a su cabeza En estos momentos Reviviendo las memorias de la anterior máquina de rezo Ahí está el humano condenado que rezará por los lunarios Y vivirá diez mil años de soledad Ahí está Osofilita Continuará Continuará Osofilita Continuará Osofilita Continuará Osofilita Continuará